La historia de... O sea, para la gente que no la sepa, que a mí se me hace increíble esa historia, que fue el tema de Olga, la jugadora que metió el gol en la final. Su papá se había muerto unas horas antes de que empezara el partido de la final. Y su familia decidió no decirle. Y ella metió el gol del Gane para que España quedara campeona del mundo. Y se enteró hasta después del partido que su papá se había muerto. Eso sí estuvo denso. Muy cañón, sí. No lo pienso. Aparte estaba como capitana, ¿no? Creo. Se unió. Las capitanas la porteras, si mal no recuerdo. ¿Ah, sí? No me acuerdo muy bien. Creí que la había visto con el gafete y dije, a lo mejor ese partido la pusieron de capitana. ¿Quién sabe? No, a la mera creo que para levantar la copa sí. La verdad es que no me acuerdo muy bien. Pero también está Hermoso, la que juega en Pachuca. Y en Hermoso falló un penal también. La verdad es que fue muy buena final. Fue un buen partido. Para la gente que se despertó a las cuatro de la mañana. Oh, ya sé. Eso fue lo único que no me gustó de este Mundial. Al neta, todos los partidos. Sí, no manches. Todos los partidos en la madrugada. Sí, sí, sí. Pero está muy bueno. Sí, y la historia esta de la final es buenísima. Cañona. Sí, si va a hacer un documental por ahí, Federación Española. Ahí está. Ahí está. Y. Y.